Hoy en Mujeres al Borde. En exclusiva para todas mis Mujeres al Borde, un testimonio de vida, de inspiración y de fe. Con nosotros esta noche, Kiara Romero. Comencé a tener pensamientos suicidas. No era la primera vez que la depresión tocaba tu puerta. Fue muy difícil verme de cara con la realidad. Después de qué tiempo de casada empezaron las situaciones patrimoniales. Fue lo que terminó de acabar con mi autoestima. Yo sé que esos cuatro meses él los sufrió. Él me abandonó, pero yo no los busco. Aquí y ahora en Mujeres al Borde. Me siento súper honrada de tener a mi lado a una verdadera mujer valiente. A un ejemplo, una inspiración, una mujer que me ha motivado a mí de sobremanera a aumentar el tamaño de mi fe. Que cada día y a través de ella puedo entender que es lo más importante en la vida. Vamos a darle la bienvenida con todo nuestro corazón a Kiara Romero. Gracias, gracias Ingrid. Tú dices que yo soy valiente. Muy valiente. Y dices tantas cosas bonitas de mí, pero definitivamente yo creo que esa fuerza y esa valentía realmente ha sido Dios quien me la ha dado. Lo sé. Para él es la gloria. Para él es la gloria. Y por eso yo decía que tú has sido una gran inspiración. Y me imagino que para mucha gente como a mí, precisamente de entender la grandeza de Dios y que para él no hay imposible. Para mí tu historia es muy conmovedora, pero yo quisiera que empezáramos conociendo un poquito de la Kiara soñadora, actriz, cantante, que ganó Estrella de la Tele. Porque ahí cuando tú ganaste Estrella de la Tele, que todos empezamos a conocer de ti, mucho antes de todo esto, y empezaste a brillar, estabas logrando el sueño de muchas jóvenes que sueñan con ser comunicadora y de repente vas a un reality. Yo quiero que tú me cuentes un poquito de la Kiara niña que soñaba con la comunicación. Realmente tú sabes que me vi a destacar mucho cuando gané Estrella de la Tele 2, pero en realidad había hecho muchas otras cosas antes para poder llegar a ese momento. Yo comencé a la edad de 15, 16 años a hacer televisión local en San Francisco de Macorís, que es de donde soy. Entonces luego doy el paso de irme a Santiago, donde estuve en el universo Canal 29. Entonces ahí pues es cuando sucede la segunda crisis de depresión que tuve y decido dar el paso de irme a Santo Domingo, comenzar de nuevo, enfocarme en mis metas, en mis sueños. Y bueno, poquito a poquito fui adentrándome al mundo del entretenimiento, comencé a hacer cine, comencé a hacer series de televisión. Realicé lo que fue la novela Juvenil Apasionados, donde fui protagonista junto a otros actores también. Entonces ya a partir de ahí se me fueron abriendo las puertas en otros proyectos. ¿Y fue ahí cuando entonces llegaste a Estrella de la Tele? Fue ahí. Ah, pero qué interesante. O sea que ya todavía has hecho un camino en Macorís y en Santiago. Sí, sí. Tú sabes que la gente siempre ve la portada, ve el éxito, pero no sabes lo que realmente tú has tenido que pasar para llegar a donde tú estés. Así mismo es. Justamente más o menos ya para esa época que estás en la capital. Es cuando viene tu enamoramiento, ¿verdad que sí? Del padre de Arón. Sí. Ok. Cuando nosotros supimos de ese enamoramiento, eso fue de conocimiento público, porque ya tú eras una figura pública en la capital también, o sea a nivel nacional. Y la verdad es que pudimos vivir contigo, tus seguidores y todos los que te conocíamos a través de la pantalla, la evolución de esa relación que un día nos sorprendió a todos con una boda. Sí. Cuéntame un poquito lo que significó esa parte hermosa de tu historia de amor con el padre de tu hijo. Cuando se dio a conocer la relación fue en ese momento, justo cuando nos casamos, porque sí teníamos la relación, pero no era algo tan, pero tan público. Y como bien dices, fue muy bonito. Estuvimos enamorados y de ese amor nació Arón, que es nuestra mayor bendición. Y la gente lo puede ver a través de nuestras redes sociales, lo mucho que amamos, lo mucho que adoramos compartir con él. Arón es un niño muy alegre, es muy inteligente, tiene mucha energía. Y yo creo que él pudo sacar lo mejor de cada uno de nosotros. En ese momento todo parecía indicar que estabas viviendo como un cuento de hadas, porque la presentadora, que estaba creciendo rápidamente, se casaba con un pelotero reconocido. Y tú sabes que sí, ese es el sueño de muchas jóvenes. Y de repente estaban ustedes con su hijo y la gente los conocía y los seguía. Porque ahora no solamente hay que salir en televisión, tenemos las redes sociales. Cuando llega tu hijo Arón, que fue tu mayor bendición, y lo sabemos, al mismo tiempo experimentaste de nuevo la depresión en tu vida, que es una depresión que muchas madres viven, la depresión postparto. Así es. Normalmente tú sabes que uno no suele hablar de los problemas personales públicamente por lo que puede traer, por las consecuencias que puede traer. Y tú sabes que la gente siempre dice cosas y uno para evitarse esos inconvenientes no trata sus temas personales en las redes sociales ni en el mundo de la televisión tampoco. Cuando tuve a mi bebé, comencé a tener pensamientos suicidas, comencé a automutilarme. Yo lo que hacía era que cortaba mis muñecas. Pero no con la intención de suicidarme, sino con la intención de liberar dolor, que es lo que realmente te hace sentir la automutilación, hacerte daño a ti mismo. Eso es autolesionarte. Entonces comencé a hacer eso y yo no me percaté de que realmente yo estaba pasando por una depresión postparto. Lo comenté con el padre de mi hijo, le dije lo que estaba pasando, él me dijo que pensar en el niño, pero al ignorar lo que era la depresión y lo que realmente hacía una persona, no supo quizás cómo ayudarme en ese momento y yo también me descuidé y no busqué ayuda en ese momento. Lo dejé así, pensando que con mis propias fuerzas y a mi manera yo iba a poder solucionar ese problema que estaba teniendo en ese momento. Sin embargo, no era la primera vez que la depresión tocaba tu puerta. Así es. Solamente que esta vez fue con la llegada de Aarón. Quizás eso lo hizo más confuso para ti, de darte cuenta qué estaba pasando realmente. Quizás, quizás. Yo creo que a veces nosotros somos muy tercos y creemos que podemos solucionar nuestros problemas y ahí es cuando realmente cometemos el error. Mira, nosotros recordamos y nosotros somos todos los dominicanos cuando en un programa de televisión muy importante tú hablaste de dónde venía la raíz de tu depresión. Ya cuando empezaste me imagino que a buscar ayuda y fue ahí cuando tú contaste que en tu infancia, en tu niñez y tu preadolescencia habías vivido la violación por muchos años de parte de tu padrastro. Yo recuerdo que eso me impactó mucho y me pareció muy valiente de tu parte. Pero en ese momento yo sentía que tú también pensabas que lo habías superado. ¿Qué estaba pasando realmente al momento de hacer estas declaraciones? Mira, realmente esa etapa de mi vida sí la superé, gracias a Dios. Y si no hubiese sido así, realmente se me hubiera hecho muy difícil poder hablarlo ante las cámaras y decir yo fui violada, yo fui abusada sexualmente. Conocí a Dios como a los 24 años y a través de la palabra comencé a perfeccionarme, a perdonar, a perdonarme a mí misma también, a perdonar al abusador, ¿verdad? Pero también perdonarme a mí misma porque muchas veces uno se culpa y uno cree que uno tiene la culpa de lo que está pasando, pero en realidad no es así. Tú sabes que ese tema de lo que viviste, lamentablemente quisiéramos pensar que es algo muy raro, pero lamentablemente cada día nos enteramos más de cuántos y cuántas de nuestras niñas han sido violadas en su infancia o en su adolescencia. Y lo más triste es que generalmente es de alguien cercano a la familia, como fue en tu caso. Cuando pasa eso, ¿por qué la persona tiende a no hablar? ¿Qué te hacía en ese momento tratando de aprender a través de tu mirada a no buscar ayuda? Estaba bien pequeña, tenía como siete años cuando empezó todo y comenzaron con amenazas. Las amenazas hacen que uno, siendo tan vulnerable, siendo apenas una niña, uno pues no hable. Y más cuando te amenazan quizás diciendo te le voy a hacer daño a tu mamá, etc. Y por supuesto el dolor, la vergüenza. A veces cuando uno está tan joven uno no puede entender por qué estas cosas están pasando y eso hace que uno se sienta culpable. Pero en realidad eres una víctima. Totalmente. Y quizás la inmadurez, la niñez, la vulnerabilidad, como te dije, emocional, hace que te veas en esa posición cuando en realidad tú eres la víctima. ¿Esa persona era una persona con adicción? Mi padrastro al inicio fue el padre que yo necesitaba en ese momento. Todo era perfecto. Entonces ya luego que mi madre comenzó a convivir con él, nosotros estábamos presentes, comencé a darme cuenta de que él tenía problemas con el alcohol. Y al parecer tengo entendido que también con las drogas. Y no sé si ambas cosas hicieron que él haya cometido ese hecho. Pero entiendo que a pesar de que no pude tener mi justicia terrenal, mi justicia divina fue Dios. Uno no le desea la muerte a nadie. Es imposible. O sea, en mi corazón no puede existir ese sentimiento. Pero él falleció cuando yo tenía 11 años de un derrame cerebral. Hacía no tanto tiempo que habían parado los abusos. Sí, así es. Yo duré alrededor de 20 años en silencio total. ¿Sin hablar de eso con nadie? Sin hablar de eso con nadie. Y creo que por eso quizás el tema de la depresión se hizo tan presente en mi vida. Iba cargando con mucho peso desde pequeña. Y ahora cuando él muere, que tú apenas no hacía mucho tiempo habías estado en esa situación tan terrible que él te puso. ¿En ese momento no sentiste cierta liberación? Como bueno, ya no está. Quizás ahora puedo hablar con mi mamá. ¿Qué tú pensaste? Porque seguías siendo una niña. Todavía eras una niña cuando él parte. ¿Qué tú sentiste, honestamente? ¿Tú recuerdas? Mi mamá es una mujer maravillosa. Ay, sí. Mi mamá es una mujer maravillosa. Yo quise, cuando él falleció, no hablar al respecto. Porque quería cuidar que ella no sintiera dolor. Porque yo sé que eso le iba a hacer daño. Y ella no tenía idea. ¿Qué cosas tenemos que tener pendiente para que, siendo una buena mujer como tu mamá, no nos pase en la cara? Mira, Ingrid, obviamente, como seres humanos somos imperfectos. Y yo creo que eso puede pasar ante los ojos de cualquiera y no darte cuenta. Yo creo que el secreto está quizás en la comunicación. Está bien que tú seas la mamá, está bien que tú seas el papá, pero cuando tú creas una comunicación efectiva con tus hijos, que tú le digas, mira, cualquier cosa que esté pasando, no importa lo que sea, dímelo. Porque yo estoy para ayudarte, yo estoy para guiarte, yo estoy para aconsejarte. Aparte de ser tu madre, tu padre, yo soy tu amiga también, yo soy tu amigo también, y yo estoy para protegerte. Y dicen que como más crece el ser humano, es a través del dolor. Y por eso yo hoy te encuentro una mujer tan valiente y de la que Dios tiene un propósito tan grande. Amén. ¿Tú te atreves a que nos vayamos a la primera pausa cantándole un poquito voz a Dios? Ay, sí, un ching, así, así. Porque gracias a Dios, tu voz regresó. Gracias a Dios. Gracias a Dios, podemos cantar un chiquico, entonces nos vamos a la pausa. Ponte así, no creo que sí. Ok. Maestro, necesito un milagro, transforma hoy mi vida en mi estado. Hace tiempo que no veo la luz del día, están tratando de enterrar mi alegría, intentan ver mis sueños cancelados. Hace tiempo que no veo la luz del día, están tratando de enterrar mi alegría, intentan ver mis sueños cancelados. Hace tiempo que no veo la luz del día, están tratando de enterrar mi alegría, intentan ver mis sueños cancelados. Remueve hoy mi alegría, intentan ver mis sueños cancelados. Remueve hoy mi piedra, y llama por mi nombre. Este programa es presentado por... Este programa fue presentado por... ... ... ... ... ¡Suscríbete!